Fueron dos piezas bastante buenas, de 280 o más kilos, eran granditos, y bueno, no dieron muchas batallas, o sea, tres cuartos de hora o una cosa así para poderlos liberar, pero bien, la verdad que el mar estaba muy bueno, dejaba trabajar, aunque había un poco de calor, pero bueno, por cuestión de suerte. Estuvimos toda la mañana aquí, vimos una mancha de carnada, y nada, y lo vimos a la gente cantando, pescando por allá, y nosotros en el mismo sitio, y aquí frente a la fábrica, y al final, pues mira, dos veces pasamos, dos veces nos tocó. Pues para mí ha estado súper reñida, la verdad que es maravilloso que haya esa dinámica que hay en el mar ahora mismo, hay un montón de pesca, entonces estamos encantados, sí que es verdad que nada más empezar, al poner las líneas en el agua tuvimos una primera picada, lo que pasa que al no engancharlo no lo dijimos por radio, pero bueno, parece que al final hubo justicia y finalmente volvió a picar, y ya pues empezó lo que es la lucha, la silla de combate, como se llama, de la pesca, del azul, y muy bien, ha estado maravilloso, o sea, ha sido genial. Hemos tenido buen tiempo y mucho pescado, todo Marling Azul, que es lo que nosotros más vamos buscando, y no sé si han sido nueve o diez las capturas que ha habido, yo he cogido uno en el segundo, pero bueno, después me han adelantado el Barbosa que he cogido dos, esto, el Marling que he cogido es el mayor que he cogido este verano, yo le calculaba unos 350 kilos por lo menos, se comportó bastante bien, nos dio lata luego en el líder, a la hora de acercarlo para que traje el anzuelo, pero muy bien, buen tiempo y buena pesca. ¡Gracias!